¡Hola Buris! ¿Cómo están? Espero que se encuentren super cool, yo soy Paola, bienvenidos una vez más a The Vegan Buri y el video de hoy es el tan esperado lo que como en un día, donde también les voy a enseñar cómo utilizo My Fitness Pal para medir mis calorías y macronutrientes, así que si quieren ver cómo lo hago, quédense aquí. Algo que vas a necesitar para empezar a medir tus macros es una báscula porque te va a ayudar a saber el tamaño de tus porciones. Yo decidí desayunar avena, así que coloqué mi bowl encima de la báscula, volví a poner la báscula en ceros y agregue 60 gramos de avena. Después puse agua y calenté esta avena en el microondas. Mientras la avena estaba lista, piqué y pesé 100 gramos de fresas. Una vez que mi avena estuvo lista, la saqué del horno y la puse encima de la báscula y seguí agregando el resto de los ingredientes. Agregue 18 gramos de chía, 17 gramos de quinoa inflada, 20 gramos de crema de cacahuate sabor chocolate y 10 gramos de azúcar de coco. Cada vez que voy agregando una cosa, vuelvo a poner la báscula en reset para que vuelva a empezar la cuenta en cero y ya voy agregando cada uno de los ingredientes para llevar cuenta de cada una de las cantidades. Te recomiendo comprar una báscula digital, pues son más fáciles de utilizar y un poquito más exactas. Yo encontré la mía en Bed, Bad & Beyond y me costó como 350 pesos, pero seguramente hay otras opciones más económicas. Y como todas las mañanas, ya llevo un vaso grande de agua y trato de tomar al menos 2 litros de agua al día. Y ahora sí, para medir nuestros macros, vamos a utilizar esta app que se llama MyFitnessPal. Tú la puedes configurar a los valores que tú quieras dependiendo de tus objetivos. Yo, por ejemplo, ahorita estoy tratando de consumir 1800 calorías y estoy consumiendo el 60% de mis calorías de carbohidratos, 20% de proteínas y 20% de grasas, pero tú puedes configurarlo como mejor te funcione a ti. Y todo eso es muy fácil. Una vez que tú descargas la app y sacas una cuenta, la app te va guiando para que puedas configurar todos tus valores y queden como tú los necesitas. Y me gusta mucho porque te permite ver los valores de tus macronutrientes tanto en gramos como en porcentaje y también los valores de macronutrientes por cada comida. Y vamos a empezar a agregar los alimentos. En el desayuno nos vamos a ir a agregar alimentos. Y aquí, como pueden ver, ya me sale una lista de alimentos que normalmente yo consumo a la hora del desayuno. Eso también es padre de esta app que tiene como una memoria y te muestra lo que normalmente usas. Y yo aquí ya voy a seleccionar la crema de cacahuate que le puse a la avena y también me da aquí como opciones el resto de los ingredientes que normalmente combino con la crema de cacahuate. Y pues me aparecen todos los que siempre le pongo a la avena, que son fresas, azúcar de coco, quinoa inflada y chía. Y selecciono todo, le doy a aceptar y ya me aparece todo en la lista de alimentos de desayuno. Bueno, ahora que ya me aparecieron todos los alimentos en la lista, lo único que hago es seleccionar algunos que no están exactamente en la cantidad que yo consumí. Y nada más ajusto las cantidades como lo estoy haciendo ahorita con la quinoa, las fresas y también lo hago con la chía. Para esta comida ya tenía todos los ingredientes en la lista de recientes y ya los seleccioné directo, pero en la comida les voy a enseñar cómo es que selecciono ingredientes que no tengo en recientes y que busco en la base de datos de MyFitnessPal. Así que no se desesperen, sigan en el video. Y aquí lo que voy a hacer es girar mi celular y aquí este es un truco de MyFitnessPal. Si ustedes giran el celular de manera horizontal, les va a mostrar las calorías y cada uno de los macronutrientes por alimento y por cada comida que hagan. Y eso también está padre porque les deja ver cómo van. Y aquí yo me meto en la parte de hasta abajo a nutrientes y me deja ver el porcentaje y también la cantidad que llevo hasta el momento consumido en el día. Y a media mañana tenía que salir pero me llevé mi snack conmigo y lo que hice fue crema de cacahuate con manzana verde. Y lo que hice fue poner en un jar 20 gramos de crema de cacahuate en polvo, le agregué agua para hacer la crema de cacahuate, corté manzana verde, la agregué también al jar y me lo llevé conmigo. Y para registrar este snack nos vamos a ir a la parte de aperitivos y vamos a buscar PB2. Esta es la marca de crema de cacahuate que yo uso y aquí me van a salir varios resultados. Cuando ustedes hagan su búsqueda deben de seleccionar el resultado que se parezca más en la etiqueta del producto que ustedes están consumiendo. Y yo hago ya mi selección que es este PB2 in grams y de aquí yo lo que hago es cambiar la cantidad, aquí dice 18 gramos, yo le voy a poner 20 que es lo que yo consumí. Y también hago la búsqueda en aperitivos de la manzana que voy a comer que es esta manzana Granny Smith, la selecciono. Y ya quedó agregado este snack a nuestro registro de comidas del día. Para la hora de la comida decidí preparar suadero de soya con esta soya texturizada que puse a hidratar unos 10 minutos en agua y mientras eso estaba listo piqué un poquito de cebolla. Después coloqué en una sartén a fuego medio un poquito de aceite de olivo y cociné la cebolla hasta que estuvo ligeramente traslúcida. Por último agregué mi soya que ya había escurrido y exprimido y para sazonar agregué un poquito de sal rosa, pimienta negra, salsa inglesa, jugo Maggi que también puede sustituir por salsa de soya y lo incorpore todo súper bien. Olvidé mencionarlo pero también agregué un poquito de jugo de limón para darle más saborcito. Para servir este suadero yo decidí preparar unos tacos y lo que utilicé fueron unas tortillas de maíz, agregue un poquito de cebolla morada, cilantro y al final también les puse un poquito de aguacate. Y después justo cuando me disponía a comerme estos tacos pasó algo terrible. ¡Verga! Y básicamente lo que pasó fue que el filo de una de las ventanas de mi casa se cayó y justamente cayó en el medallón de mi auto. Lo bueno es que no había ninguna persona ahí y que al final el daño al carro fue el menor porque nada más rompió el cristal y pues ni modo. Y pues para consolarme me tuve que comer algunas de estas galletas que había comprado y también di clase ese día y después de las clases como ya saben me tomé mi proteína de Falcon que ahorita agregué al Fitness Pal. Y ya con todo el relajo no les pude enseñar cómo es que registré la comida pero aquí va. Lo que hice fue buscar ahorita tortillas de maíz, ya encontré estas y le di tres raciones que son tres tortillas, lo agregué. Busqué soya texturizada y esta es exactamente la marca que yo usé. Así que aquí agregué tres raciones de 25 gramos porque lo que consumí fueron aproximadamente 75 gramos y en el aguacate busqué aquí y agregué 50 gramos de aguacate. También registré el aceite de olivo que utilicé para cocinar el suadero que fue nada más media cucharada. Y también registré las galletas que me comí después del accidente. Las busqué, aquí están, las encontré y las raciones de cuatro galletas que es exactamente lo que me comí. Así que agregué una ración y así es como van las calorías y todos los macros hasta ahora. Y para terminar el día se me antojaba cenar algo que fuera práctico y ligero. Y me serví un bol con 76 gramos de este cereal de Kashi que está súper rico. Y un poquito de leche de coco de Silk y esas fueron todas mis comidas del día. Y por último en MyFitnessPal en la parte de cenas busqué y agregué el cereal, los 76 gramos que me serví y la leche de coco. Y como pueden ver es súper fácil hacer un registro de macros, de calorías con la app y saber al final del día cómo te va con todos tus objetivos. De cualquier manera es importante recordar que esta medición de calorías y macronutrientes es siempre un aproximado y es muy difícil que vaya a ser exacto. La idea es más que nada mantener las cantidades lo más reales posible para al final tener una referencia lo más exacta y poder tener mejores resultados con nuestros objetivos. Ya sea perder peso, ganar músculo o mantenerte. Y al final de este día yo no llegué a las 1800 calorías que esperaba, me quedé en casi 1600 pero llegué a 97 gramos de proteína, 46 gramos de grasa y me faltaron unos 50 gramos de carbohidratos pero igual estuvo bastante bien. Eso es todo por el video de hoy Buris, espero que les haya gustado. Si es así estaría súper cool que me regalaran un like, compartan el video para ayudar a más personas y se suscriban al canal si aún no lo han hecho porque subo contenido todas las semanas. Platíquenme igual en los comentarios qué les pareció el video y si ya han probado la app antes, qué les parece. Y yo los veo muy pronto, los mando un gran gran abrazo, besos y los quiero. Gracias.